Por qué se menea con tanto sabor, caramba mi amigo, cómo es sano y dos Por qué se menea con tanto sabor, caramba mi amigo, cómo es sano y dos Miren esa nena como se menea, se ve como el agua dentro de la batea Miren esa nena como se menea, se ve como el agua dentro de la batea Me dicen coqueta, muevo mi cintura, mostrando orgullosa toda mi hermosura Me dicen coqueta, muevo mi cintura, mostrando orgullosa toda mi hermosura Miren esa nena como se menea, se ve como el agua dentro de la batea Miren esa deña como se menea, se ve como el agua dentro de la balea Cuando ella camina su cuerpo estremece, ya está el más pintado de amor enloquece Miren esa deña como se menea, se ve como el agua dentro de la balea Miren esa negra como se venera, se ve como el agua dentro de la batea Todos los muchachos forman alboroto, al ver a la negra le tiran piropos Miren esa negra como se venera, se ve como el agua dentro de la batea Miren esa negra como se venera, se ve como el agua dentro de la batea Baila tan bonito que parece diosa y es esa negrita, esta más sabrosa Baila tan bonito que parece diosa y es esa negrita, esta más sabrosa Miren esa negra como se venera, se ve como el agua dentro de la batea Miren esa nueva, como se menea, se ve como el agua, esto es la mantea Miren esa nueva, como se menea, se ve como el agua, esto es la mantea Miren esa nueva, como se menea, se ve como el agua, esto es la mantea Me dicen coqueta, muevo mi cintura, mostrando orgullosa, toda mi hermosura Me dicen coqueta, muevo mi cintura, mostrando orgullosa, toda mi hermosura Miren esa nueva, como se menea, se ve como el agua, esto es la mantea Miren esa nueva, como se menea, se ve como el agua, esto es la mantea Baila tan bonito que parece diosa, y es esa negrita, es la más sabrosa Baila tan bonito que parece diosa, y es esa negrita, es la más sabrosa Miren esa negrita como se medea, se ve como el agua dentro de la vacía Miren esa negrita como se medea, se ve como el agua dentro de la vacía Inconfundiblemente con gol Música Música